Hola, hola, ¿cómo están todos? Hermoso día todos. Estamos dentro del invernadero con mucho miedo entre porque ya saben el clima que está difícil y luego sigue lloviendo helado y yo tenía mucho miedo que los heaters se me apagaran, pero miren como ya están viendo, todo está aquí perfecto, perfecto. Miren esos colores de estas agaboides, qué cosa. Si escuchan cómo está cayendo la gotita, entramos porque mi esposo quería quitar la acumulación, ya saben. Esto aquí se siente frisado, pero no, no, me dio una alegría cuando vi mis plantitas, ¡tienen muchas! Perdonen mi alegría, es que no saben, ustedes saben todos los que vivimos acá, pasamos. Ayer me mandaron varios mensajes de mis plantitas, cómo estaban, porque puse en Instagram la lluvia. Miren qué cosa más hermosa, que ya parece que no les duele nada. Estoy contenta porque pues ya tantas cosas que uno pasa, ya se espera cualquier cosa, pero no, ahí están esas que no les duele nada. Cosas, cosas más bonitas. Miren esas puntas con el frío. Ustedes ya me conocen cómo hablo cuando estoy contenta, así que I'm sorry. Miren, miren qué cosa más preciosa. Estos van a ser proyectos, he estado un poquito floja en los videos, pero estos van a ser proyectos, tenemos que sacar, están súper duras, súper súper hermosas, es que no más hermosas no pueden estar, no mamás. Estoy lucida, como diríamos en Puerto Rico. Entonces lo que quiero hacer, sí ven que están todas, están apretaditas, pero están bellísimas. No, más bellas no pueden estar. Pero este otro proyecto, quiero hacer otras canastas de estas que en realidad una señora me ha regalado como unas siete canastas gigantes, macetas, que queremos hacer. Y así voy a estar en arreglo. Tengo la tentación de sacarlas y ponerlas en macetitas solas, pero no. Así me he dado cuenta que las plaga es menos, crecen más lindas. Solamente que las voy a... Las voy a separar, a desahogar un poquito. Miren, no, no, están preciosas mis plantitas. Estoy contenta. No les ha pasado nada hasta ahora. Dentro del invernadero está lleno de flores. Miren qué hermosura. Así les puedo dar por aquí. Miren qué belleza. Si no me equivoco, y mal no estoy, esta fue la que me regaló Emily hace como dos, tres años. I don't know, menos. Va más de un año. Si no me equivoco, fue esta. Pero no, no estoy segura. A ver si ella me corrobora. Es que hay muchos iguales. No sé tampoco si fue esta. No sé cuál fue. Ahí ella nos dirá. Pero creo que fue esta, si no me equivoco, Varun, no. Pero nada, les quería enseñar. Las euforbias creciendo tienen también flores. ¿Qué más les enseño? Miren esta qué hermosa está. A este le di un cariñito. Más florecitas aquí. Miren qué belleza. Ahí está el vecino haciéndole burla a los perros. Y eso me enoja. Pero no quiero enojarme. Miren, yo tengo ese giracito por lo que se preguntan cómo yo tengo mi invernadero. Miren más florecitas. Ahí. Entonces todo está precioso. Todo está muy bien. Miren. Les quería enseñar porque sí me preguntaron. Y gracias por preocuparse. Mañana también se espera más lluvia helada. Las carreteras están feas. No estamos para estar afuera. Pero nada, les quería dejar saber cómo estaban las plantas en el clima. Déjenme ver si encuentro el termómetro. A ver cuánto está aquí. Estaba por aquí el termómetro. ¿Dónde está? Aquí dentro está... 43 por ahí. Está perfecto. Está perfecto para ellas. Miren los colores que han agarrado. Bueno, era un video cortito que les quería hacer para dejarles saber cómo estamos. Y todo está perfecto aquí dentro. Miren mi subrígida, que la otra vez no les supe decir el nombre. Belleza de mi vida. Y miren esta cosita de mami. Mi mendoza. ¿Qué bello está? ¿Se acuerdan? Que este yo lo he mandado a comprar y me mandaron un pedacito. Miren ya cómo está. Bueno, un abrazote. Cuídense mucho. Lo que estamos con estos climas. Las carreteras están peligrosas. Así que tener mucho cuidadito. Miren qué cosa más bella. No puedo dejar el video. Es que hay... No, no, no. Tengo que terminar el video. Pero una de las plantas que me tiene loca enamorada es esta. Me encantan las hojitas así. Ustedes saben que... Ya me despedí y sigo hablando. I'm sorry. Ustedes saben que una de mis plantas que siempre he querido y me encanta es la Echeveria mandala. Pero no la encuentro. Esa Echeveria parece que está en las partes de España. No la encuentro ni en Etsy. Pero esta se me le parece mucho. Solo que la mandala se pone roja. Pero cuando son así, esas formitas así, esas Echeveria, a mí me encantan. Miren. Cuando son así, miren qué cosa más preciosa. Miren esta. Miren mi Orpet. Qué preciosa es, mami, que ya tiene un baby ahí. Oh, yo quería ver porque mi... Ay, mi pálida está pegada ahí. Esa pálida, qué fuerte es. Miren qué preciosa está. Y esos colores, color limón, qué bella está. Si escuchan la lluvia, sí ya. Ok. Ahora sí me despido, mis amores hermosos. Nos vemos. Y gracias a todos por sus preocupaciones. Que tengan un bonito día. Bye, bye. Coco, dile adiós. Coco. Bye, bye. Bye.